¡Ah, genial! Justo lo que necesitaba. ¡Ah, genial! ¡Ah! Vaya. Deben de ser los manifiestos de todos los barcos. Parece que se conservan en buen estado. ¡Eh, mira esto! Aquí hay algo. La Esperanza navegó desde el Callao, Perú. Llevaba 800 lingotes de oro, 1200 de plata, esmeraldas, máscaras de oro, ornamentos... ¡Caray! Son documentos del siglo XVI. Vas a ser algo más que un simple ladrón de tumbas. Mira esto. Estatua de oro, peso 20 arrobas. Son unos 230 kilos, tiene que ser eso. Vaya. Ahí lo tienes. Eso me das con los fríos. ¡Ah! Es la última anotación. ¿Alguien especial? ¿Qué? Ah, sí. Supongo que sí. ¿Te creía más del estilo de una mujer en cada puerto? ¿Qué más quisiera? No, esto era el anillo de Francis Drake. Algo así como una herencia. ¿Sig Parvis Magna? La grandeza nace de pequeños comienzos. Será su lema. Mira la fecha. 29 de enero de 1596. El día después de su supuesta muerte. Espera, ¿qué son estos números de aquí? Coordenadas. Justo en la costa de Panamá. Ah, así descubriste el ataúd. Sí, eso es. Mira, Drake dejó esta pista para localizar el sitio exacto del enterramiento. Para alguien lo bastante listo como para entenderlo. Buen intento. Pero te recuerdo que buscamos un barco. Ah, me temo que... Esto es lo máximo que vamos a aproximarnos a El Dorado. ¡Ahí está! ¿Está por allí? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eso vendrá bien. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No veo ningún barco, Nate. Parece que hemos perdido la ocasión. No. Ahí está. Al otro lado del puerto. Vamos. ¿Sabes qué? ¿Por qué no espero aquí y tú... Das media vuelta y vienes a buscarme. Vale. ¿Qué pretendes? Nada. Solo quiero, ya sabes, quedarme y grabar algo más. Estaré bien. Vale, bien. Pero prométeme que estarás aquí. Claro, lo que tú digas. Podrías. Podrías, ¿no? Podrías 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 De... Podrías Disparado a matar. Ah, tienes que estar de broma. No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. Ya estás muerto. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es ese? Espera, no es de los de Eddie. Está aquí. Está aquí. ¡Dios! ¡La nada! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Muévete! ¡Vas a cañar! ¡Desearás no haber nacido! ¡Ya! ¡Muévete! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No! ¡Muévete! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No ha sido tan difícil después de todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Que duele! ¡Está por allí! ¡Vamos a matar! ¡Lo veo! ¡Vamos a matar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mete todo eso en el barco! ¡Vamos, moveos, rápido! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Tienes que ver esto. Ahora no es un buen momento. ¡No, Nate! ¿Qué estás haciendo? Tienes que ver esto, en serio, solo... ¿Qué? No olvides lo de la cubierta. Y... Hola Está vivo Vaya No sé, Nate Hasta... ¿Qué punto te fías de este tío? No tiene una pistola en la siena exactamente Ya, lo sé Sí, parece extraño Pero... Sully es muchas cosas, pero no un traidor ¿Hacia dónde se dirigía? Hacia el norte Hacia las montañas Vale Tiene que ser el monasterio Vamos ¿Y si en realidad trabaja con ellos? O lo rescatamos o le damos una paliza Aunque creo que debería darle una tunda de todos modos ¡Viva! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenosف! ¡Ten cuidado! Algunos de los tablones pueden romperse. ¡Elena! ¡No aguanto más! ¡Dame la otra mano! ¡Tienes que soltarla! ¡¡Maldita sea! ¡Vamos! Ya está. ¡Mierda! No pasa nada. Venga. Vamos. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Está por allí! ¡Pretendo! ¡Oh, Dios!